Estamos de vuelta chicos, listos para el último partido de la tarde, turno de Heracles y Shoulders que se enfrentan en el partido a Priri más igualado, aunque ya hemos visto que por ejemplo no ha ganado el favorito en el partido anterior y es que en Superliga segunda siempre hay lugar a las sorpresas. Están empatados tanto Shoulders como Heracles a cinco victorias, el tema está en que las cinco victorias de Heracles son consecutivas, empezaron 0-3 y han ganado cinco partidos de manera consecutiva, mientras que Shoulders viene de una racha de dos derrotas, ellos iban 5-1 y ahora van 5-3, entonces aún estando empatados las sensaciones son bastante diferentes. De hecho hay división de opiniones, incluso las predicciones, que hoy estaban bastante decantadas también, pero en este justo sí que había un poquito de diversidad, nuestros compañeros todos, incluidos Realización, si no me equivoco, iban con el conjunto de Heracles en parte. Por ese momentum de lo que tú comentas tienen cinco victorias y las cinco han venido de forma consecutiva, pero el público iba con el equipo de Shoulders, que al final, si has conseguido cinco victorias, también es por algo, quiero decir, al final la racha puede ser mejor o peor, pero hay que recuperarse porque si no empieza a apretar la clasificación. Lo hemos comentado antes de irnos a pausa, Dango y Oxygen tienen cuatro victorias, tú tienes cinco, si pierdes este partido significa que te quedas a tiro de piedra de quedarte fuera. Y estamos ya en la segunda vuelta y tienes empatado el duelo directo con Ossi y Jen Kumijo, pero claro, el criterio de ese empate es enfrentamiento directo y número de victorias en la segunda vuelta. Si en la primera vuelta terminas por encima y acabas empatando, es que el otro equipo ha ganado más que tú. Y te voy a decir más, están a cinco victorias, es decir, perdiendo el que pierda hoy, no perdiendo, porque va a perder uno de los dos seguro, se queda a una victoria de Oxygen y de Tango, pero es que Heracles y Shoulders se enfrentan respectivamente mañana en la Super Week a Lua y Stombringers. Es decir, se van a enfrentar los dos primeros, no sé yo si ganarán alguno de los dos su partido, pero es que si pierde los dos se apreta todavía más la tabla. Sí que es verdad que en el caso de que gane Heracles puedes llegar a ver la cosa un poquito más apretada, porque vendrían con una racha de seis contra Lua, que también tiene seis después de la derrota que ha comido, que se ha llevado en el día de hoy. Y de momento, en cuanto a lo que viene a ser el draft, Shoulders que está piqueando un poco el ABC de lo que viene a ser en el metajuego, Varus, V, Nautilus, tenemos mucha proactividad, promete bastante acción por parte de los soldados, mientras que en el lado de Heracles tenemos un poco más de fantasía, porque el Twist of Fate ya está fijado, puede acabar siendo un flexpick al carril superior, quizás incluso juegan Twist of Fate, Senna en la parte de abajo, sería raro, enseñan también en el Smolder, nos podemos volver ya todos locos si lo acaban piqueando como tal, pero tiene mucha más flexibilidad ese draft, donde realmente no sabemos todavía para quién va a ser cada personaje. Shoulders que va a buscar una composición de cazadas, pero Heracles que de momento está jugando también con el pick de Senna, se enseñaba ahí Smolder brevemente en Midnight, pero es Senna Tankange para Heracles, el Twisted Fate, que puede ir a la calle central o puede ir a la top lane. Heracles que de momento banea Orianna, banea Midlaner, y es que bueno, viendo el combo de V, Nautilus, Varus, sabes que la Orianna pues no la quieres, ¿no? Para acompañarla bien en la iniciación. Y también tiene mucho valor el Tankange, ahora mismo tenías todas las parejas habituales de Senna abiertas, excepto el Nautilus evidentemente, porque ya estaba picado por Shoulders, pero tanto Maokai como Tankange estaban disponibles y pueden servir para propósitos muy diferentes. Y en este caso Tankange con el Devorar es un clásico para denegar iniciaciones a un solo objetivo, que es normalmente lo que va a suponer V, lo que va a suponer Nautilus y hasta cierto punto también el Varus, con la definitiva si consigue salir rápido del área de las cadenas de corrupción. Bueno, reparte sus vans el conjunto de Heracles, uno es Orianna como tú comentabas, el otro es el Jax para el carril superior a Sumo, aunque estamos viendo un resurgimiento del Jax en la jungla que tampoco parece que acabe de cuajar aquí a menos en Occidente, mientras que los vans de Sol 10 son todos para Vale. Sí, pero sobre todo es lo que comentas, ¿no? Yo creo que el pick de Tanks tiene un valor tremendo en base a denegar a V, denegar a Nautilus y proteger ya sea Senna o quién sabe, ¿no? Si sigue piqueando Carris aquí el conjunto de Heracles, el Twisted Fate que puede ir tanto a medio como a top, así que yo creo que aquí el pick es de jungla y vas a mantener el flex para tener counter pick de una de las dos solo líneas en la última selección. ¿O no? ¿Se quedan con Gwen Blind? No tiene ningún tipo de sentido, qué raro. Gwen Blind para last pick de jungla, salvo que la Gwen sea jungla. Hace mucho tiempo que no la vemos, técnicamente puede llegar a serlo, habremos sobre la teoría, pero igualmente… Ya, no tiene mucho sentido esto, ¿no? Salvo que pensabas que te iban a quitar la Gwen, pero si tú no piqueas top, no te van a limpiar ellos la Gwen. Esto es raro, la verdad. La situación nos ha dejado un poco cuajados. Quizás están preparando algo y no quieren revelar cuál es el pick de la jungla para Bali. Igual tenemos un poco de picante en el draft, pero claro, le dejas toda la apertura a Sol 10 para que te haga un counter pick o como mínimo te pique un personaje con el que se sienten cómodos. Que en este caso va a ser Kennen, no me rayes, voy a pillar un personaje de rango, voy a molestarte como tal y en el momento en el cual intenta soltar hacia adelante, se va a ir para atrás el Kennen con la E. El momento de cerrar el draft es una tristana en medio, aprovechando que tienes una P en el carril superior y ahora la incógnita que ha tenido preparado Heracles para compensar este blind pick de Gwen. Vamos a ver qué pasa con ese twist of fate, qué pasa con esa Gwen, si el último pick es de la jungla, la Gwen va a top y el twist of fate a medio porque es a priori lo que está enseñando el equipo de Heracles que creo que habían salido más o menos cómodos de la primera rotación del draft, pero esta vez llama la atención ese blind de Gwen. Quedan cuatro segundos para que desvelen el misterio de su composición y la Gwen efectivamente es jungla. A fin en medio, twist of fate en top y la Gwen en la jungla. Decía yo que no tenía sentido, si no era para mandarla a la jungla o hacer algo ahí extraño del estilo, no tenía mucho sentido y por cierto, espero que no les pase, que Bali no lleva plazo. Vale, 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 esperemos que no haya ningún problema porque esto, claro, si alguien se ha conectado ahora, pues no sabrá que ya esto ha pasado en el día de hoy, en una partida anterior, en la segunda de la tarde, ha habido que hacer un remake porque efectivamente alguien no ha seleccionado el smite. Oye, pero no lo lleva, ¿eh? No lo lleva. Bali, amigo, espabila, por favor, que no queremos volver a ser un placeholder, ¿no? Es raro, la verdad, el video de Gwen. Juegan sin jungla. Claro, más raro es que vayan a jugar sin jungla o con el jungla sin smite, pero espero que Bali se dé cuenta. Sin objeto de jungla es infumable porque no subes a nivel, no millas experiencia, ¿vale? Así que teleportar en Bali. 5, 4, 3, 2, 1 y... Uy, uy. ¿Terrac? ¿Lo habrá puesto? Se lo ha puesto, ¿eh? Tenemos un monitor aquí donde lo podemos ver, se lo ha puesto, se lo ha puesto. Último segundo, se lo ha puesto, no hay problema, gente, no hay problema. Estaba troleando, aposta, se ha dado cuenta en el último segundo. Esto es algo que me gustaría saber si viene a la entrevista. Pero yo creo que, o sea, tiene que ser aposta en el sentido de patrolear un poco. Ha sido literal en el último segundo, pero literal, ¿eh? Ya no es solo por eso, quiero decir, te has servido de torneos. O sea, quiero decir, los sumones son normalmente los habituales. Normalmente. A veces pasan cosas. Las predicciones, por cierto, como decíamos, todo el mundo con Heracles, excepto el público que va con Shoulders. Sí, el público que va con Shoulders. Y veremos, ¿no? Qué pasa sobre la revista de Invocador, porque ya están seleccionados los picks, ya está el de la Ferrado. Y, por cierto, algo llamativo, ¿no? Normalmente vemos Tristana muchas veces como respuesta a la CIR. Sí. Viendo a la Tristana, ha sido a Fir el last pick de Heracles como respuesta a la Tristana. Bueno, yo creo que también depende mucho de cómo lo jueguen, al menos al principio. También cabe la posibilidad de que jugando a Wenjunglag tengamos a CIR tanque. No, es así. Estuvamos aquí cotilleando y parece que no, efectivamente. Van con Pierre Veloc, pero estoy de acuerdo contigo. Era una opción, porque claro, tienes tu Stefaite en la top lane, tienes Wen en la jungla, tienes una de carry al uso. Tendría sentido, porque además no tienes un iniciador claro. Pero han optado por a CIR estándar. A Fir el de toda la vida y, por cierto, la Senna la va a jugar mega. Y veis que va a jugar el tanque, que esto creo que ya es habitual en el equipo de Heracles, pero no lo vemos habitualmente. Muchas veces es el AD Carry el que juega Senna, porque al final el playstyle va más acorde al de un AD Carry que al de un support al uso, aunque no es la primera vez que lo vemos. Esto hay supports que se les da especialmente bien el pick de Senna. Claro, como Reckles, por ejemplo. O en el caso de también Targamas, cuando estaba en el Carmine Corp el año pasado, también solía pasar esto. O en el caso de Bisons. ¿Destello lengüetazo? Uden, que se va a librar con el ganchito. O no, porque Ace lo está siguiendo, le mete el Ex-Off para lo wearle. Qué malos dos es que fuera de invocador aquí el support del Ackles, queriendo forfar el destello de Nautilus, que de momento se niega a utilizarlo. Lo estaba aguantando ahí Uden todo lo que podía. Al final pierde el flash, pero Ace ha perdido el flash y el Ex-Off. Pero claro, esto es worth. O sea, quiero decir, ya no solamente es eso. Pero al final estamos hablando de que Ace ha perdido los dos hechizos de invocador. Y es verdad que es forzado el destello de Uden, pero ni llega tarde a línea, ni te va a suponer realmente nada como tal. Y además el Nautilus tiene Hextello, con lo cual para seguir jugando agresivo, sigues pudiendo hacerlo. Q de Selenex sobre Ethilikiz, que se va a ir para la parte de arriba. Va con limpiar, por cierto, el Twisted Fate no tiene el libro de hechizos. Tiene los pies veloces. Ya sabemos que va a ser un Twisted Fate AD. Y a ver qué tal puede jugar el mapa los chicos de Heracles, porque este personaje lo hemos visto, en el mejor de los casos, y ser completamente irrelevante, dependiendo de cómo vaya la guardia. Y va con limpiar, por el matcha, para que el Kennen no le dé ningún susto. Pero claro, llevas pierde el offer, no vas libro de hechizos, va a echar en falta a Fantormal. Que es normalmente la runa, con la que más te beneficias del Twisted Fate y jugando a la caída lateral. Sí, eso desde luego. Pero veremos qué tal. O sea, movilidad tiene. Al final va a pillar un poco de velocidad de movimiento extra. Tienes el limpiar para evitar algún posible stun como tal. Y por supuesto, el combo de la situación de Vientra garantiza CC y luego te mete el Kennen el stun. Pero el problema es que los knock-ups va a ser complicado de llegar a sobrevivir, porque tienen mucho daño explosivo. La composición de Soldiers, los tradeos son cortos y contundentes. Así que los resets pueden llegar especialmente también para Tristana, en el caso de que sea ella la persona que tengas que enfrentarte en la calle lateral. Veremos, ¿no? Qué pasa con ese pick de Tristana, porque me genera curiosidad, ¿eh? Ver qué es capaz de hacer first con él en este matcha contra Fir, que la verdad, lo hemos visto muchas veces, pero suele ser favorable para Tristana. Y lo ha elegido Midnight a sabiendas de que va a tener una buen en la jungla y de que se iba a enfrentar a esa Tristana. En la bolding lo intentaba Uden, sabiendo que no tenía destello Ace, que no podía defender a Mega, que estaba prácticamente solo. Aún así, es Ace el que se mete de nuevo con la inmersión abisal. Lo van a rutear Uden, que no tiene el gancho, no tiene la línea de dragado disponible para terminar de castigar a ese tanque encha. Al final el tradeo queda más o menos Iben, pero la presión de la línea es para Soldiers. Sí, al menos de momento. Veremos en qué puede transicionarse esto. Hemos visto un dive en la partida anterior. Por ahora, un poquito más complicado. Divear a Nautilus Senna por la cantidad de TC que pueden aplicar y meterte bajo Torreta. La visión en la jungla tampoco la van a colocar, aunque sí que han hecho el amago de meterse por el Tribus, pero es que tampoco está el jungla por la zona. Infinity está en la parte de arriba del mapa, donde se va a hacer el azul y el Gromp, y tiene pinta de full clear. Podría castigar el rebote de la oleada del Twisted Fate en la top lane, pero por ahora, esta presión de la bolding que va a quedar en nada. Efectivamente, la presión de bolding que no la van a poder traducir en demasiado. Los junglas que no han querido participar de las líneas. De hecho, Infinity está terminando ya también el clear por la parte de arriba. Y estamos viendo los tradeos en medio donde Tristana había saltado, pero supongo que no va a quedar en nada, porque les están enseñando la calle central. Ha perdido mucha vida, ¿eh? Un así a Fir también Tristana se queda un golpe. No va a quedar en nada, pero están los dos a un piño, ¿eh? Sí, sí, se han quedado en nada. No han flasheado, es verdad. No han quemado el chico de invocador, pero se han quedado muy tocados, ¿eh? Cada uno a su lado y cada uno a baquear, imagino. No tienen el teleportal para volver los dos, Tristana sí va a completar el recall. Midnight se ha quedado, al menos hasta ahora, se ha asegurado de que rebota la oleada o ni siquiera. Estoy mirando el minimapa y me parece que no llega la torreta, con lo cual esto significa que ahora les he quitado algún minion extra antes de marcharse para base. Los baqueos similares, nada particularmente diferente. Y Firz, que va a volver a farmear tranquilamente. Ventaja de minions para él, al menos por ahora, donde Midnight va a tener bastante capacidad de recuperarse porque la oleada le va a llegar sin problemas. Bueno, pues no es demasiada complicación para Midnight, a pesar del pequeño susto que se han llevado los dos, consigue ahí farmear la oleada. Arriba también tenemos pequeño intercambio de presión, ¿no? Entre Selenex y el top laner de Heracles. Twisted Fate que de verdad creo que va a echar en falta el Fantasmal. Ahora mismo no, entiendo que para la línea el limpiar era importante, pero quiero ver cómo avanza la partida, cómo juegan en 1-3-1 los dos equipos, porque no son composiciones precisamente de teamfights. Tal vez la de Sholdiers un poco más, con esos dos carries, con la compo orientada a las cafadas, con el Varus, con el Nautilus, con el Kennen también pudiendo entrar. Pero Heracles sin duda quiere jugar 1-3-1, quiere jugar split y recordemos que llevan una buena en la jungla. Tengo mucho interés por ver cuál es el papel de Gwen los próximos minutos de la partida, especialmente salidos ya de la fase de líneas y cómo quieren hacer la asignación, porque no es el típico jungla que te pueda apoyar en la calle lateral porque te apoya la CC para que mates. Sí que es verdad que tiene el daño como tal, pero tu única setup es la carta amarilla del Twisted Fate. Atrapar a alguien con la Mura de Azir es complicado, no está mal, pero tienes la Tristana que puedes saltar y ya está. Y el caso del Kennen, no es un melee que se vaya a exponer demasiado. Digo que no está del todo mal porque al final no hay nadie que lleve a limpiar en el equipo de Sholdiers, por lo tanto, sabes que la carta amarilla va a ser seguro y la Gwen podría intentar entrar ahí aprovechando el setup de su top laner. El que no necesita setup es Firz, él mismo se lo prepara. Tradeo en Midnight de nuevo, este que se defiende con el escudo, pero la pelea la gana claramente la Tristana. Sí, y además tiene supongo que la ventaja del sustain. Es verdad que tiene los pires de los Midnight que algo ayuda, pero la Tristana suele llevar normalmente la runa de robo de vida como tal. Con la de velocidad de ataque en su carencia, pero que puede llegar a tener bastante sustain con la espada de Doran que tiene en el inventario. Presión que va a aprovechar Infinity para hacerse las larvas del vacío. Un objetivo neutral mucho más temprano de lo que hemos visto en la partida anterior. Y empiezan a caer las placas para el conjunto de Sholdiers. Una en el carril central y no hay ningún tipo de respuesta porque claro, nivel 5 Midnight no es setup de gank. Pues ojo arriba, que lo van a intentar. Entra Selenex con la Tempestad Aferante. Es bueno el limpiar del Tomb Raider de Heracles, pero se ha quedado muy tocado. Ese último Shuriken ha hecho Infinity que quería cancelar el dive. Se plantea intentarlo de nuevo mientras Midnight va a caer en la calle central. Hay solo bolo para Fierce. Yo te lo he dicho, Terra, que este matchup no es bueno para la Zir. Lo han seleccionado igual. Primera sangre de Dominos en favor de Fierce, que ha aprovechado muy bien la bomba para antes de que expire justo. Flash autoataque y Midnight que se lo ha llevado opuesto. Dragón para Heracles al menos, pero claro, lo de la Midlane ahora es un problema. Son 20 minios, deniegas la oleada entera, tiene que venir a pata, tiene ya una placa a la Tristana y tres larvas, con lo cual significa que las siguientes lo va a poder aprovechar. Y es que veíamos un ancho en la parte de abajo que no debería llegar a mayores porque aguanta bastante tan games. Como decía, Vali estaba por la zona de la Midlane. Creo que tenía la información solo el 10, pero si era nivel 5 Azir, es que no hay manera de que te entre. No, no han podido hacer ahí mucho el Azir. Infinity, que podría haber diviado arriba, al final no ha efectuado el dive sobre Ethelikid, pero sí que le habían forzado ese limpiar, ¿no? De todas formas, Twisted Fate lo bueno que tiene es como, vale, me has gankeado. Bueno, no he llegado ni a gankear, pero me has intentado echar de la línea, me has gastado la ulti de Kennen, pierdo el clean, vuelvo con el destino a la top lane y no pierdo prácticamente ni un minion. O sea, que en ese aspecto está muy cómodo Ethelikid y más teniendo en cuenta que el limpiar tiene un cooldown prácticamente ridículo. Es que la ulti de Kennen obviamente tiene menos cooldown, pero no va a tardar mucho en recuperar el limpiar. Y que al final tienes unas botas que son de velocidad, que te dan un poco más de movimiento que las de Hechicero, que tiene ahora mismo el Kennen en el inventario. Con lo cual, a la hora de pegar carta e irte, es un poquito más cómodo para él, que me imagino que va a ser el patrón de gameplay que vamos a tener. Escogiendo la carta, va a ser la roja, imagino. Pues no, está todavía amenazando y deja que pase el tiempo para escoger ninguna. La hora de estar en un sitio donde a Selenex más o menos le interesa, porque aquí puedes llegar a preparar un buen ganqueo, no va a ser el caso porque está la Vi preparándolo, pero en la parte de abajo del mapa, pero eso el top laner de Heracles que no se lo debe de imaginar o al menos no de saber, aunque tienes algo de visión traqueando a una Vi que hace rato que ya no has visto, porque los guardianes de abajo por donde están colocados, teniendo en cuenta que no se ha hecho ningún campamento, no deberían de haberlo visto. La verdad es que me llama mucho la atención cómo Infinity no ha hecho demasiado en la partida de estos ocho minutos que llevamos, porque entiendo que la web lo que quiere es farmear y no quiere participar, pero yo pensaba que Infinity lo iba a compensar siendo la típica Vi que gankea mucho, más teniendo en cuenta que tiene una gran setup en todas las líneas. Al menos sí que ha podido sacar las larvas, que algo es durante el early game y sobre todo con la composición de 1-3-1, creo que tiene mucho valor y más con máquinas de asedio como es Varus más Tristana, que pueden llegar a hacer muchísimo castigo, aunque por ahora parece que el daño a las torres se ha parado por completo. Sí, se ha parado el daño a las torres, pero como bien dices, en las tres líneas no solo tiene setup de gankeo a la Vi, sino que también tiene muchísima presión, de ahí que las larvas del vacío tengan cierto valor. Veremos qué pasa cuando aparezcan las segundas, porque el dragón se lo ha quedado de Heracles a respuesta, por lo tanto la partida está totalmente igualada, a pesar de esa primera sangre de ese solo kill en la calle central y de la diferencia de farmeo entre midlaners, la pasiva de Twisted Fate, la pasiva de Senna, son recursos que hay que tener en cuenta y que hacen que Heracles se mantenga vivo en la diferencia. Están compensando casi, bueno, casi no, más de 20 minions que hay en la midlane de diferencia entre una cosa y otra, que ahora mismo como tal, la partida se está ralentizando un poco, pero las larvas del vacío están a punto de respawnear y aunque no creo que Heracles lo quiera pelear, sí que sería interesante ver si Sol 10 quiere buscar la quinta y sexta larva, porque su composición, insisto, vale muchísimo para ellos. Y la pregunta es, ¿no hay dragón? ¿No hay setup de gankeo en la bolding clara? Porque la W de Senna puede llegar a servirte, pero dependes mucho de que se lo coman con patatas. ¿Cuál es la respuesta de Heracles? ¿Te sientas a escalar? Ahora lo veremos, porque está rotando Senna, al tener en cuenta que no farmea esta Senna, pues puede ir pasándose por las líneas, recogiendo almas, hacer el run típico que haría un support. Selenex, que mete Prío en la calle superior, porque sabe que Infinity va a querer las larvas, rota también el support de Shoulders y se están moviendo también los AD carries, tanto Ace como Ecstasy, tanto Varus como Tankens, que rotan desde el carril inferior. Aquí Uden está en un lío, está aquí Heracles también jugando con el 3 para 2 de medio, con la presión, pero es que las larvas han empezado ya Infinity. Ace que se muestra, no se oculta en la calle central, quieren buscar el 5 para 5 los Heracles, vamos a ver en qué queda, porque podríamos tener una liada tremenda, y aunque esté zoneando Selenex a Ezelik, este tiene el destino de Twisted Zed para reagruparse en la jugada y darle visión a su equipo. Kafana Uden, en problemas Nautilus, tirado de Estello, tiene las cargas de profundidad, las tiene que utilizar, cadenas de corrupción, la pelea de Shoulders, que podría ser buena, se mete Kennen, se lo quitan encima con la Falanja Imperial, llega también la sombra de la Manefer de Senna, y entra con todo Bi, ojo con los reses de Tristana, porque han acabado con la vida de un jugador de Heracles, ya son dos, vale un golpe, llega el daño de Varus, una doble para Bi, venga que quiere escapar también, se envuelve en sombras y trata de retroceder junto con Ezelikid, la carta amarilla para que Extasi deje de chasear, ojo con la W de Senna, porque está pegando mucho a Tristana, y es la flecha lo que le va a dar la kill a Extasi, 5 por 2, no 4 por 2 en la jugada, 5-2 es el marcador Terrac, y los Kevins, lo importante, lo que querían, de ahí que hayan ido los 10 jugadores a esta zona del mapa, son para Shoulders, van a ser 6 finalmente, y esto a Tristana le va a venir de pernas. Es una pena que no se haya dado cuenta el conjunto de Heracles apretando el tabulador de que la Tristana venía con el objeto terminado, el verdugo de Grake, que se ha notado una barbaridad en esa pelea, porque además ha podido estar completamente libre el midlaner de Shoulders, que ha ido poco a poco las quiteando como podía, ha habido daño de Heracles, más igual de lo que esperábamos a este minuto de la partida, para acabar con dos personas relativamente rápido, pero ha sido el Kennen, que ya había hecho su trabajo con el CC a todo el mundo en ese cuello de botella, y ha sido el Nautilus, que muchas veces es el cordero sacrificado para crear las peleas, 6 larvas para Shoulders, y ahora con esto una teamfight contundente, objeto terminado en Varus, objeto terminado en Tristana, que ya estaba, en V también, y sale el dragón, que yo creo que quiere pelear a Shoulders. Se puede hacer el dragón en el equipo de Shoulders, que está ya rondando la zona, no tiene Teleport Selenex, está Midnight en la parte de arriba, que sí que dispone de este recurso, así que tal vez Heracles vuelve a buscar el Olin, igual que han ido todos a contestar los Kevins, aunque les haya salido mal, pues tal vez vengan a contestar este dragón, aunque de momento no parece ser la intención. Vali que está denegando algún campamento de la zona superior, aprovechando la presión de Azir, se va a quedar con los lobos, se quedará también con los picuchillos, lo pingue a Shoulders, que lo han visto, y por lo tanto al verlo, el dragón saben que es seguro para ellos, y también Selenex sabe que tiene que tener cuidado, no tenía ulti, la va a recuperar ahora, y vamos a ver si se defiende del dive, o incluso si defiende el Grom. Yo creo que va a ir a defender la jungla, la buena ahora mismo, fíjate lo que le ha quitado. Wow, pero mucho, eh. Alternador que al final para los tradeos cortos te ayuda bastante, y claro, cuando es el jungla al cual le sacas un nivel, quieras que no, se ayuda un poquito más. Estaba viniendo también Tristana, uno no dos, Uy V. Le saca dos niveles y la tempestad a Fernante le va a dejar vendido, combinación con la ultima y de V para sacar la kill fácil, y ha habido solo kill en medio, la segunda de Firz esta partida, solo bolo para el millenio de Shoulders, que le saca el gesto de Ronaldinho, el gestito de Grifman, Firz que ha gastado el destello, pero en una buena causa, como era matar al Twisted Fate y sacar su tercera kill esta partida. Está acelerándose muchísimo la Tristana, tiene las levas, debe ser que ya ha terminado, la CIR acaba de completar ahora creo el diente de Nasr, y de hecho habían cambiado la asignación de líneas, habían mandado a la CIR a la top lane y al TF a medio. Bueno, se ha cargado a los dos, se ha solo killeado al top y al medio. Por eso digo, o sea, has matado a uno, has dicho, vale, este matchup no me funciona, vamos a cambiarlo, y se ha solo killeado al otro. Y la Tristana ha sido blind pick. Por los flakes de Heracles, ¿no? Yo creo que la Tristana sabía a lo mejor que se enfrentaría al Twisted Fate y que la Gwen iría a top, y luego han dicho, no, chavales, la Gwen es jungla, el Twisted Fate es top, last pick de medio. Midnight, ¿qué quieres? El A CIR, pero no está saliendo bien. Sí que es verdad que al menos la diferencia son solo 2.000. Y esto es placa. Pero hay una capacidad ahora mismo de Snowball, de Sol 10, que está latente y a punto de estallar. Y nunca mejor dicho, porque depende de la Tristana tirando torretas. Sí. Las placas van a caer en 15 segundos. A partir de ahora son de papel. Y ya hemos visto que a Tradeos no le gana ni el TF ni el A CIR, con lo cual va a ganar la presión y hay una primera torreta que reclamar en cualquier momento para los soldados. Es verdad que ya no va a poder reclamar oro de las placas FIRST, pero creo que oro ya tiene bastante y que lo que quiere es precisamente empezar a abrir mapa y derribar torretas. Pensando también en el Heraldo de la Grieta, que aparece ahora a minuto 14 y le vendría muy bien al equipo de Shoulders, que está dominando los objetivos neutrales. Los 6 Kevin's para ellos y un dragón para cada bando, eso sí. Presiona por bote el Varus. Esta sí que quiere tocar torre ya en esta calle inferior. Está buen por la zona. Podría plantear un 3 para 2 aquí Heracles. Y más teniendo en cuenta que Infinity pasea hacia la parte de arriba. Pero claro, esta información no la tiene Heracles. Por cierto, arriba es Felykid, que lo veía claro. Le tiran 1 para 1 a Selenex. Este gasta la definitiva y se han matado los dos. Solo kill doble en la top lane. Dios mío, lo que pega el Twisted Fate. Sí, pero el Twisted Fate se ha llevado un Saturn, con lo cual diría que esto es más rentable para él, al menos por ahora. Esperemos qué tal se quedan las oleadas y todo el asunto, pero la situación es esta. Es 1 por 1. Está muy bien. Ninguno tiene teleportar. Nadie se puede incorporar. Uno, evidentemente, no lo ha seleccionado, pero tampoco tiene el destino, lo cual dice Infinity. Mira, se han matado a los dos. Perfecto. Vengo por aquí, me quedo con objetivo neutral y me lo llevo. 6 larvas, que tiene Sol 10. El Heraldo va a doler mucho por la cantidad de bichos. Y por cierto, el Kennen se ha rusado el Liche. Sí, se ha rusado el Liche, que de ahí que haya ganado ese tradeo, porque Felykid se limpiaba la ulti de Kennen, no tenía el stun. Entonces, buscaba los otros ataques, pero se lo ha pegado una barbaridad. Esto es Heraldo para Infinity. Y arriba, sabiendo que Twisted Fein no tiene destino, quiere castigar la torre. Fierce, que con los 6 Kemings te diría que la tira. Pinguea ayuda incluso. Sabe que Twisted Fein va a defender y podrían intentar buscar la acción sobre él, pero lo que gusta de Aracliss es un dive en la bold. En ITP. Llega Selenix a la defensa. Sin definitiva de Kennen. Está así muy tocado. Quiere con la flecha acabar con Ace, que estaba tanqueando torre. Se queda un golpe el tanque. También a un golpe el Nautilus. Uden que aguanta. La remata mega aprovechando la torreta con la Q para firmar una doble. Arriba van a tirar el Tier 2. Gracias al Heraldo entre Firce e Infinity. Y en la bold. No me jodas. Selenix se viene arriba y a pesar del exhaust, se lleva una doble kick con la Lempestal aferante. Vali que le quiere echar el uno para uno, pero Selenix le saca dos niveles. Tiene el liche, también un rojo. Se le ha cagado. Y va a atacar la triple. Arriba Divean también al Twisted Fein. No hay apoyos para Celenix. Lo quiere matar Firce. La bomba un golpe. Es un ace. Solo está Midnight con vida. Se queda en la calle central el Azir. Pero han matado a prácticamente todos los integrantes de Heracles. Tanto en top como en bot Terrak. Fíjate la oleada que está golpeando ese inhibidor. La va a farmear mega. Yo creo que te sale rentable dejar que caiga el inhibidor. Pero madre mía, Terrak. En bot tiras a Selenix también. Es tremenda la jugada de Sheldon. Fuera broma. Es tan pronto en la partida que creo que hasta te compensa que caiga el inhibidor porque vas a acabar hinchando tu experiencia de oro para intentar hacer un combo. Porque esta jugada es un desastre. Han sido cuatro kills y cuatro torres. Entre ellas la primera de la partida. Y Selenix que ha tepeado a un Dive que estaba perdido sin ulti. En plan, bueno, llego aquí a ver si hago algo. Esta sí. Se moría. Uden ha acabado muerto casi de milagro. Y se ha confiado a Heracles diciendo, bueno, pues ya hemos matado a estos dos. Queda aquí el Kennen. Vamos a estamparle la wave. Bueno, ha visto la apertura Selenix. Flash ulti. Daba igual el exhaust de Ace. Se ha hecho la doble. Y luego la buen jungla está siendo una mierda, la verdad, Terrak. No sabía qué decir, pero es que ha ido con la W en la zona de juegos. Aunque en el que había gastado todos los cooldowns a ver si le mataba. Y se ha muerto uno por uno. Sí. Efectivamente. Y estoy mirando ahora mismo la diferencia de objetos. Y no es muy bonita. Porque quiero decir, tiene Midnight dos libros que están muy bien. Hay que leer, chavales. La cultura es importante. Pero claro, si vas a la guerra, lo que tiene Tristana con las navajas y el verdugo de Kraken, yo creo que es bastante más peligroso. O sea, le saca una barbaridad. Y el Kennen con la triple se ha puesto muy hasta arriba. El Kennen está en dos objetos casi. El Kennen tiene el Zonias en base. En el siguiente recall, el Zonias lo tiene completado. Y eso va a significar que posiblemente la pelea del dragón que está ahí, que no se lo hace Shoulders porque no quiere, es muy fácil de jugar. El dragón va a ser obviamente de Shoulders, como bien comentas, Terrak. Este objetivo neutral que lo tienen prácticamente garantizado, pero previamente de ello van a tirar la torre de medio y van a seguir ampliando la diferencia en el marcador de oro, además de meter algo de presión extra. El dragón de Oceano es también para ellos, pero creo que saben que con la compo que tienen, el objetivo, obviamente aseguran los dragones por el camino, pero no es hacerte el alma de dragón. El objetivo es cerrar la presión y acabar antes de que salga ese alma de dragón. Y que sencillamente también tienes a todo el mundo fedeado en tu equipo. El Nashor con la Tristana es rapidísimo. Es mucho más realista decir, oye, a minuto 24 o 25 vamos a forzar el objetivo neutral, que vengan a pegarnos porque los barrimos. Nadie puede tanquear excepto tanque, y ahora mismo los destruyes y nos ponen la diferencia de oro. Hay 2.800 en la midlane y 1.000 en la top lane, que es menos de lo que parece por culpa de la pasiva de TF. Va a matar a Midnight. Este tiene falange imperial también de este. Vamos a ver quién inventa para escapar porque llega la última y de B. No puede gastar la falange imperial. Ni el flash. Trataba con el derrape sur y meño ganar distancia, pero el daño de Tristana y el CF de B son suficientes para acabar con él. La bomba de Tristana le ha quitado un cuarto de vida a la torre. Los Kevins que llegaban también, pero la oleada la había limpiado previamente Midnight, así que la torre se va a mantener en pie. Eso sí, es la décima tercera kill para Shoulders. Sí, y si llega a ver oleada, es también torreta de tier 2. La Tristana la ha quitado la mitad, tanqueándoselo ella. O sea que vaya tela. Como digo, el alma de Oceana esta partida te da igual, por eso hemos visto que han realizado las torretas. Por la composición, por supuesto, las puedes tirar rápido, pero también es el hecho de que realmente tu condición de victoria, tu excusa para pegarte es que vengan al Nashor o sencillamente sigues haciendo estas jugadas porque ahora mismo es como si las dos compones 1-3-1. Perfecto. Van los dos solo líneas fedeados. No vas a ganar ninguno si eres el conjunto de Heracles. ¿Que te quieres juntar? ¿Va a ganar igualmente el conjunto de Shoulders? Por la diferencia de oro. Ahora mismo, hemos hablado de lo de la Zirtank entre muchas cosas, más que nada porque es como, hay una pregunta muy grave en Heracles y es ¿quién crea las jugadas? Porque puede decir, vale, no, TF entra, mete la carta amarilla y luego se va. ¿Tal y como va ahora mismo Shoulders? Explota. No, no, no pueden hacer prácticamente nada. ¿Y la alternativa de la compañía lateral? Pierden las teamfights, pero es que además cerran la compu de Shoulders. Cualquier error de posicionamiento lo castiga brutalmente, lo estamos viendo. Las cafadas con B, con Varus, con Nautilus, incluso con Kennen, se encuentran flancos, son muy fáciles y ahora que tienen la presión en el mapa van a tener también la ventaja de visión. Es decir, no va a ser raro ver a Infinity colarse por la jungla, denegar campamentos, buscar la espalda de algunos de los jugadores de Heracles y de hecho aquí lo estamos viendo. Terrak, Bali, que quería el buff azul, se ha dado cuenta de que estaba envenenado, de que no se lo podía hacer. No hay manera de que te hagas el buff azul en esta partida y la otra alternativa también es que el equipo es muy blandito y ahora mismo cualquier intento de llegar hacia el conjunto de Shoulders va a suponer recibir mucho daño y efectivamente, si no es con esta oleada, es con la siguiente, pero eventualmente va a caer. Eso ha sido lo que ha tratado el Azir en limpiar una oleada y Azir es un campeón que limpia bien. Sí, no, le ha limpiado la wave y porque Fir no ha querido tampoco sobre exponer, se sabe que tiene falange imperial el Azir y que el downshot da muy grande, pero si cargaba el demoler, un ataque más tirado a la torre. De todas formas, en esta oleada y con el apoyo de Infinity Juden. Si aquí Midnight busca la play, está muerto. De hecho, mira, se ha mostrado y todo Infinity para decirle no. La torre es mía, busca la play Midnight igualmente, va a llegar el TP, inicia con todo a B, encafado a Firz, salta a Tristana, se queda un gol, pero quería rematar buen gol en el bordado, pero en el orden del rango se mete, se mete, se mete todo el mundo aguanta, gracias al reloj de arena de Zonias, tenía el exhaust en la cabeza, Infinity que se come el muro con el destello, van a ser dos kills para Fir, van a ser dos kills para Heracles, que quiere buscar la jugada ahora, Firz que se gira, cadenas de corrupción, han matado a Tristana, la kill se la ha quedado Senna, Extras y ruteado con la W y ha ruteado también al support, se quiere meter Bally, Midnight preparado también para golpear con los soldados de Shurima y tiene Eze Liquid, la carta amarilla, vaya fraude, Rack, vaya lía donde Shoulders, no tenía la ocasión Heracles de crear jugadas, pero esa falange imperial les ha permitido sacar cuatro kills y podrían empefar el Nashor, Dios santo, qué liada de Shoulders, le van a cortar aquí el back a Midnight, pero ¿qué han hecho? No cambia nada, cortarle el back a Midnight, el Nashor se lo pueden rushear igualmente, de la buena al final, aguantar, no aguantan mucho, pero pegar, pega bastante, va a salir el conjunto de Shoulders y hay teleportar en Fir, vamos a ver si intentan hacer un milagro para menos castigar a la gente cuando vaya con el recol, el Varus puede hacer muchísimo daño, pero el Nashor está cayendo extremadamente rápido, son 6.000 de vida, pero se ha marchado o ha refauneado mejor dicho tan que él. Lo quiere robar, de momento hace mucho daño, es lo wea y no permite que backeen los jugadores de Heracles, el Nashor que ha caído para ellos, pero llega también el teleport de Fir, que salta con Tristana, no tiene miedo, lo van a stunear, no tiene limpiar, no sale del stun, lo han reventado, es otra para Senna, está regalando kills al equipo de Shoulders, ya han empatado casi el marcador de oro y eso que el Nashor daba Bounty Terran, 14-10 en el marcador, aún no han comprado, Senna se acaba de poner hasta arriba, a Fir más de lo mismo y están a 600 de oro. ¿Pero por qué la Tristana no ha querido jugarlo lento? Sencillamente lo vas persiguiendo pegando autos y deberías como mínimo dejar un golpe. Mira, meter carta amarilla, tienes rango para pegarle. Como mínimo, como mínimo, decir, oye, voy a esperar a que se vaya la carta amarilla. Sí, sí. Pero no, no, ha saltado con todo, se le ha comprado el arco escudo inmortal y lo han matado con el arco escudo inmortal. Bienvenidos a Superliga Segunda donde todo puede pasar, tiene Heracles ahora mismo un Nashor del que dispone durante al menos dos minutos que le van a valer para remontar en su totalidad la diferencia en el marcador de oro, porque yo creo que 900 de powerplay deberían de sacar. Sale el dragón que es el tercero para Shoulders y están preparados para buscar la jugada. No tiene visión Heracles, Serena es que sale, hay cadenas de corrupción, no se han entendido con su tirador, pero va a entrar. Eiz que entra, Eiz que divea, Eiz que tanquea a torre, Eiz que está en un lío, llega la W de Senna buscando el flanco, ahora la vi, Eiz que está muy tocado, le tiene que defender Wend, llega la carta amarilla en estudiado a B, Infinity que no puede entrar, Infinity que revienta, la kill para Wend, ha oscaleado el equipo de Heracles y la torre de medio está a un golpe literal, llega la oleada abufada con el Nashor y con esto Terrac, se van a poner por delante, ¿no? Pero parecía que la jugada era buena, había ulti de Varus y no han querido entrar, luego Eiz ha diveado la torre él solo y no ha entrado nadie de Shoulders, Infinity, entro o no entro, entro o no entro, se ha muerto sin cazar la ulti. No tienes el TPS como para bajarlo porque la itemización del Kennet implica que es burst. Y en fin, mal tanquense que recordemos que ha farmeado, aguanta bastante, aunque haya empezado mal, ¿no? Que nos han matado tres veces en esta partida y estabas tompeando Shoulders, no me ha nada mal realmente en cuanto a objetos tanquense. Pues el Serac les va por delante. Es tremendo, le han dado la vuelta totalmente a la partida, están mil de oro por delante, la fragueada es antológica a Terra con una partida que tenían hecha. Pues que tú también, o sea, yo al menos lo pienso y digo, vale, la composición debería ser sencilla de jugar, la de Shoulders. No, pero ahora ya no. Pero en los últimos segundos, ahora ya no. Pero incluso si pierdes el Nashor y lo juegas lento aprovechando el rango que tienes, es como que en la cabeza ves una idea clara de cómo tiene que jugarlo, pero ellos ahora mismo dentro de la grieta dan la sensación de que acaban de descoordinarse completamente. A lo que me refiero es que no solo por la sensación, sino que hasta ahora era fácil de jugar, aun con el Nashor si lo defiendes y la sangría no es mayúscula, es fácil de jugar más o menos, pero ahora has perdido el dragón que era el tercero para ti, por lo tanto, no tienes esa opción de snowbolear, el Nashor se lo han hecho ellos, por lo tanto, no tienes esa opción de snowbolear, te han tirado torres y pierdes un montón de presión en el mapa y lo más importante, te diría Terra, que es que ahora está 2000 de oro por debajo. Tus campeones que tenían ventaja, ya no la tienen. Me gustaría ver la comparativa entre objetos, pero también es verdad que es muy fake data en cuanto a objetos, no, perdón, en cuanto a oro individual, pero es verdad que es muy fake data lo del TF porque sabemos que genera dinero, o sea, es una money printing machine en la calle lateral, entonces por eso están tres citas cuando el Kennen no, pero lo de la millenia es preocupante porque iba Midnight fatal, iba Midnight que no podía jugar la línea y está a punto de completar el Rabadon, que es uno de los objetos más caros del juego y una de las cosas más interesantes para el conjunto de la que es esta partida es que ahora se encuentra en un punto donde puedes llegar a chilear, porque no hay objetivos neutrales y hacer que el TF tire torretas. Es que el TF sigue tirando torretas y en tres objetos ya es complicado de parar, decíamos, la ventaja que tiene Shoulders es que ganan la calle lateral, es que ganan las teamfights, tienen las cafadas, tienen la presión del mapa y tienen toda esa ventaja. Vale, ahora creo que puedes llegar a ganar la calle lateral, pero tampoco estás en capacidad de frenar al Twisted Fate, o sea, sí, Selenex lo puede oneshotear, pero el Twisted Fate está en tres objetos y medio, a la mínima que te despistes, cualquier pequeño hueco que vea Felykif para presionar, es una torre. Yo creo que ahora mismo lo que tiene que hacer el equipo de Soldiers es destinar a Infinity todo el rato a cubrir la línea donde está el TF para amenazarle con la kill, o sea, es que no hay otra manera de pararlo, porque en el uno contra uno como tal va a ser muy difícil y que se meta a rango, y más cuando tiene el cañón de fuego rápido. Y si tiene visión aquí como sobre Selenex, pues veremos qué pasa, ahora que están los dos solo líneas, ¿no? Aquí de Shoulders entonces no se la va a jugar Ezer y Gif a salir de su escondite, sí a contestar la wave. Cuando la presionen, pero mira, la va a dejar empujarse, no se termina de mostrar, se hace los golems y aprovecha este espacio su equipo para presionar medio. Y a lo que va, va a sencillamente recoger la oleada Ecstasy, mientras el resto del conjunto de Heracles que se desperdiga por el mapa. Senna y Tankage que van a limpiar la parte de arriba, mientras que Azir viene a la parte de abajo para intentar limpiar otra oleada más. Y entre una cosa y otra son 2.600 de ventaja para el conjunto del lado rojo. Y ahora sí se antoja que cuando vayan al Nashor y Azir pase por base, el Rabadon va a estar completado. También se marcha la Wend, que se está haciendo tanque a partir de este momento. Ya tiene el Keragrietas, tiene el diente de Nashor, huele a corazón de hielo. Pero Vali, no sé si no se le ha creído Infinity o no le ha dado la R. No lo he visto del todo claro porque estaba muy lejos Kennen, el único que estaba más a ver cerca era Nautilus. Y si entre los dos tienen FC, pues que si la Wend se gira a este punto, está ya también casi en tres objetos y pega lo suyo ese pick de Wend, que al final sigue le está salgando rentabilidad Vali, para lo mal que ha empezado Terrak, ha farmeado tanto que ya está por delante en el expediente. Y también hay que tener en cuenta que los bounties, el Nashor y similares y los shutdowns, porque al final cuando se ha muerto todo el conjunto de soldies, ha dado un shutdown tras otro. Alguno tiene que haber rascado. No ha completado el corazón de hielo. Por cierto, tienen los componentes. El Azir que está esperando el oro para el Rabadon. Literal está que no se mueve de la base. Negociando con Boris, pero tampoco tienes, entre comillas, demasiada prisa. De hecho, podría, después de comprar, ir para la parte de abajo y seguir farmeando, porque tiene el teleportar mientras su equipo presiona el Nashor. Quizás no es el plan de que tiene ahora mismo Heracles. He pensado, esto es agruparse para presionar el Nashor lo más rápido posible, pero claro, la pelota se invierte. Creo que Sol 10 no sabe qué hagas al teleportar a Zir, pero la Tristana tiene autopista abajo. Sobre todo el tiempo que ha perdido en base, no esperando al oro, lo recuperas aquí con este teleport, pero tu equipo ya ha presionado la oleada. Pero me refiero, el TF está en visión, saben que está en medio, saben que es una pelota de 5, yo imagino que te agrupar para forzaros teleportar. Tristana está en bot, quiere enforfar el TP, llega el TP de Kennen a la calle central, Tristana tiene TP, Tristana lo gasta también y el Nashor lo empieza el equipo de Heracles. Aquí se puede decidir la partida por detrás, Shoulders, de manera inverosímil, pero sí, la han frogueado y ahora es Heracles el que domina el territorio del varón Nashor. Lo han empefado, pero se resetea y es que te hice fe y buscaba una carta amarilla que ha impactado y ha forfado esas Darafirs. Entra Infinity con todo, destello ofensivo de Tristana, Mega que explota, se queda un golpe, se cura con la culo, quiere rematar a Infinity y se lleva la kill, pero es un 1x1. Ace que muere también, lo han dejado vendido, se han olvidado de Tankens, que no ha podido defender a nadie de Terrak, los suyos que estuviera al lado de Senna, para que esto no pasara va a ser dragón para Shoulders, que no se atreven con el Nashor. Y yo creo que ahora mismo están temblando después de lo que ha pasado. No hay smite y por eso yo creo que no lo van a buscar, porque estaba todavía valid por la zona y no puedes llegar a jugar esto de forma cómoda. Son solo 400 de oro y de hecho es ventaja para Infinity, en parte por el la kill que ha conseguido sobre la Senna hace unos instantes. Son casi 2.000 de oro en ventaja para Tristana en medio, aunque no lo parezca. Y el TF que va más de 1.000 y pico, casi 2.000 por delante, pero ojo, ojo, lo está viendo Uden, está todavía Selenex por la zona. Esto no es tan fácil, pero no hay smite. Han cancelado el dragón, Uden que quiere aquí acabar con Bali, que se queda con el aplastar el Nashor y va a matar a Nautilus. Ulti de Selenex, no le da el rango, no se puede acercar. Sombra de la Manefer también para defender a un Bali que abandona el pit. Y lo que han abandonado es el dragón, los de Shoulders, Fierce que salta, se puede llevar el spin de la carta amarilla. No era carta amarilla, cadena, le corrupción al aire. Bueno, pues nada. Y ha cancelado el dragón Shoulders por llegar al Nashor. No han llegado a Terrac. Recordemos que el dragón anterior lo han perdido por la liada, porque eso era el tercer dragón y este hubiera sido Soul, aún habiéndola liado a Terrac. Pero no, lo has cancelado, palmas el Nashor, vas a volver a perder el dragón. Y yo sinceramente no veo a Shoulders ganando esta partida, Terrac. Yo los veo mentalmente fuera y lo he dicho desde hace un rato. Sí, sí, no. Lo tenían todo de cara y después de la liada, de la torreta de Tier 2, del conjunto de Heracles, mentalmente parece que están fuera de la partida. Qué partida, Terrac. Alma de océano que llevan los chavales de Heracles a punto. Y parecía hecho. En cinco minutos, parecía hecho, efectivamente. Pero Superliga Segunda no podemos contar victoria de un equipo hasta que cae el nexo. Porque muchas veces pasan estas cosas. Minuto 29 y de golpe 4.000 de oro por delante de Heracles. ¿Quién habría contado con esto hace diez minutos? Posiblemente nadie. No, seamos sinceros. La verdad es que nadie, ¿eh? Yo creo que ni los propios jugadores de Heracles, ¿no? Que le han terminado dando la vuelta a esa pelea. Tinando más de fe y de garra que de otra cosa. Selenex aquí que se encuentra con Bali. Y mira cómo cambian las cosas. Que antes de un QW le quitaba un cuarto de la vida y ahora no le quitan nada. Ya. La vida da muchas vueltas y las partidas de League of Legends más que todavía. Y ahora mismo la vi que está buscando, creo que un flanqueo. Está dando vuelta por la jungla. Sabe que lo están viendo. Está pasando el trinket. Ace está pushando solo y Sol 10 no se atreve a tocarle. Son ahora mismo imposibles de entrar. No sé, no quieren buscar a Sol 10. No quieren tocarle la cara. Pues no. Van a limpiar aquí la wave. Pero como bien dice Sol 10, tiene mucho miedo, ¿eh? Están esperando. Yo creo la oportunidad perfecta. Como es esta gafada sobre Twisted Fate. Que además tiene la carta azul. Pero ha tirado de destello muy rápido. Antes de que Uden impactara ese gancho de Nautilus. La ultimate no era mala. Pero se ha marchado de Zellikif. Con el flash se pira para base. Y se reincorporará, entiendo, con el destino de Twisted Fate. Vaquea para curarse. Mira, le ha curado Senna. Se va a quedar. Sí. También es verdad que el destino de Twisted Fate, si te vaqueas, no va a llegar hasta aquí, ¿eh? No, no. Esto es solamente medio mapa. Pero quieren mantener la presión lo que queda del buffo del Naso. Que tampoco es mucho. Solamente un minuto. Es verdad que las torretas también van a recibir castigo. Al final son muchos personajes de rango que pueden intentar aprovecharlo. Se acerca la Gwen. Suficiente con la niebla consagrada para poder derribar a Torreta. E irónicamente el primer inhibidor que va a caer va a ser de Soldiers. Pues sí, lo va a tirar el equipo de Heracles. Consiguen el inhibidor. Y Soldiers de nuevo buscando el flanco, buscando la cafada. Habían encontrado previamente el Twisted Fate. Y ahora no van a encontrar nada. Se marcha Heracles con los buffos de Nashor que le quedan. Aprovechan también el baqueo rápido de los mismos. Tres minutos para el dragón. Sería alma para Heracles. Entonces han abierto el inhibidor de bot. Un poquito más para el Nashor. Y ahí va a estar la partida de Terran. De momento, decantadísima para Heracles. La tienen que liar como la ha liado Soliers. Para que nos hagamos una idea de la escena que no farmea. O que casi no farmea. Tiene 400 de oro menos que el Varus con 257 mil. Lo cual es una barbaridad. Y hay 2.600 de oro de diferencia entre top laners. El TF haciendo lo suyo. Generando cada vez más dinero con la pasiva. Lo de que te dé dinero cada vez que pegas un crítico. Me parece un poco ilegal. Pero es como ha querido Riot Games que salga. Así que esto es lo que tenemos que jugar, amigos. Y de momento no lo van a nerfear en el siguiente parche. Que ya llegará. Ahí se supone que sí. Pero por ahora lo puedes abusar. Y lo está haciendo Heracles. Que recordemos que lo ha priorizado muchísimo en el draft. Ha sido la primera rotación. Luego ya teníamos la teoría de dónde podía acabar yendo. Pero ha acabado en manos de Ezelikid. Y pese al early game. Las cosas finalmente le sonríen con esa remontada. El Nashor en 2.30. El alma de océano en el minuto 2. En el 34. Sumando los dos al temporizador que tenemos. Vemos los aloncistas un poco tristes. Pero la situación está en que por mucho que tengamos una proporción de Burr de Soldier. Ya estamos viendo que el Agüen es un problema. Que el Tanquech es difícil de bajar. Y con un alma de océano. Bueno, creo que quitarle el Mejai a Vali va a ser complicado. Va a ser muy complicado. Acabar con la vida del jungla de Heracles. Y quién lo diría con lo por detrás que ha empefado. Que se iba a hacer un Mejai de cuarto objeto. Y que llegaría el cuarto objeto además de fiamos. Bueno, Heracles tampoco le está dando mucha cuenta a los dragones. Porque el objetivo es acabar antes de que aparezca el alma de dragón. Pues va a salir el alma de dragón. Y no va a ser para ellos. Bueno, yo todavía no tengo todas conmigo que lo vaya a conseguir Heracles. Esto es Superliga de segunda. Capaces son de decir, bueno, entregas tú el dragón. Yo me quedo en Nashor y seguimos jugando cinco minutos más. Querían cafar aquí a Fierce. Pero no va a ser así. Infinity que tampoco se atreve ni siquiera a limpiar el cangrejo del río inferior. Y el inhibidor sigue abierto. Por lo tanto, alguien tiene que lidiar con los superminios. Va a ser Tristana. Que estallan cuatro itens también. Realmente es lo que dices, ¿no? Una pelea mala por parte de Heracles. Tristana sigue incapacidad de limpiarlos a todos. Bueno, a mí lo que me preocupa también es el hecho de que si por lo que sea pues sucede esa teamfight de clip, de highlight, ¿no? De ultimate de Kennen a tres, cuatro personas. Los puedes one-shotear. El devorar salva a uno, pero los otros los puedes llegar a reventar bastante. La Gwen, por ejemplo, tiene un corazón de lado, pero no tiene resistencia mágica en este caso. El problema está en que no está ocurriendo y ha habido tan poca pelea. Ya no es solamente eso, que Ace ha recuperado el exhaust y todas las veces que ha habido una pelea haya salido bien o mal, al menos han reservado ese cooldown para tirarse al Kennen. Obvio, obvio. Es lo más importante, ¿no? Yo creo de ese exhaust el objetivo que más daño de burst puede llegar a hacer en el equipo de Shoulders que presionan ahora la calle central. Se mueve Heracles para defender esa presión y es que no quieren siquiera tradear el dragón, ¿no? No, plantan la torre de Afir y aunque obviamente Shoulders va a ir a pelear el dragón, se asegura con esto Heracles de que no se plantearan siquiera el de Afir. Vale, ellos van al dragón, yo intento pushear por medio y tiro el tier 2 y tal vez no puedo llegar a estar inhibidor con la Tristan y los Kevins. Pues no, porque no hay oleada, así que se ven obligados 100 por 100 a ir a este pit del dragón de Oceano que aparece. Plantan visión, Uden que inicia sobre Tanken, no es el mejor objetivo. Refibe la flecha de Varus, pero Uden se gira directamente hacia atrás. Ha perdido el aftershock, eso sí. Llegan las cargas de profundidad, quiere cafar a Mega ahora, Vali que se interpone entre la línea de dragado y su tirador, que defiende al propio Vali con la sombra de la Manefer. Selenex contra Midnight, hasta el Zony a Selenex, también la falanga Imperial Midnight. Pierden recursos aquí, pero Selenex no tiene destello y no va a poder estar Kenner, que tiene que vaciar a limpiar. Tiene TP también para volver, Firz golpeando al dragón, Tristana que quiere el objetivo, lo rutean con la W de Senna, destino de Twisted Fate, buscan no caltan Kenzo, obligan a saltar a la Tristana, el dragón se lo ha quedado Uden, alma de Oceano para el equipo de Heracles, no está Kenner, así que la pelea es un 4 para 5, Uden se equivoca con el destello, llega el destino de Twisted Fate para acabar con él, se defiende con el gancho, pero el objetivo era el Varus, al que has tuneado, la pelea le sale bien a Heracles y solo queda Selenex, que estaba limpiando minions y no creo que pueda hacerlo durante mucho más tiempo, porque ahora esos minions van acompañados por todo el equipo de Heracles, que no tiene que lamentar ninguna baja en sus filas y además tiene alma de Oceano. Entra Kenner con la Tempestad Lacerante y aunque había perdido HL Exhaust, no lo pueden frenar. No acaba con la vida de ninguno de los integrantes de Heracles, que van a aferrar aquí Terrak, se esperan bajo la torreta de Nexo y van a sumar su sexta victoria consecutiva, probablemente en la partida de estas seis que más se les había llegado a complicar, porque parecía hecho para Sheldon. Pues no sé si darte la razón, porque me atrevería a decirte que no, teniendo en cuenta que hubo una partida que remontaron en su propio Nexo, lo de este equipo está empezando a ser ya de anime, teniendo en cuenta que son todas las partidas sufridas, pero que finalmente la racha llega ahí y va a ser la sexta de manera consecutiva. Una vez más, que no podía ser fácil para el conjunto de Heracles y contra toda lógica se imponen para empatar por la segunda posición. Recordemos con esto, Lua había pinchado en el partido anterior y esto significa que Heracles empata con ellos con un parcial de 6 a 3, es verdad que el enfrentamiento directo es desfavorable, 0-1, por eso es la ida, todavía falta la vuelta y tienes la capacidad por ti mismo de superarlos con el partido contra ellos, que mira por dónde, es mañana. Sí, es mañana ese partido, así que cuidado con ese partido porque va a ser muy, muy interesante Terra, como esta partida acabamos de vivir, esta es la jugada de la partida, sin lugar a dudas. Aquí Sheldon estaba 6.000 de oro por delante. Y la vi se come el muro. La vi se come el muro con el flash, sí, luego Twitch de Fico en el destino se dedica a ir rematando y es que han matado a todos al final. Es que me da la sensación de que se podían haber ido. O sea, en el momento en el que sale tanques. La W rutea a los dos y al final se han muerto todos. Al final el mayor valor que tiene Ace es que la W es que ha baiteado al equipo de Heracles, a decir, entro y la Q de Senna la ha utilizado sobre alguien que ha pegado a la otra persona que creo que era Tistana que estaba como a 10 de vida detrás y la ha acabado matando. Y empieza el colapso completo que es lo que ha servido como la puerta a la estampida de que Heracles consiguiera un combate que parecía completamente imposible. Y Realización ya está delirando. Dejamos de escuchar a Rammus, ¿no? Sí, correcto. Si no me equivoco estaba por ahí. Ahí está, grande Rammus. La partida ha remontado Heracles, pero no solo la partida sino la situación en la clasificación. No, Terra, que estamos hablando de un equipo que iba 0-3. Un equipo que lleva 6 victorias consecutivas y un equipo que creo, Terra, que nadie contaba con ellos o al menos no tal y como empezaron. Porque ahora mismo, pues sí, están ahí, están en play-offs y prácticamente si siguen así deberían de estar. Incluso en la pelea por el ascenso veremos, ¿no? O al menos sacando bastantes puntos de cara a verano. Eso ya queda muy lejos, Terra, pero el estado de forma de Heracles parece imparable. Vamos a ver la mejor jugada de esta partida que no sé cuál va a ser porque la de la torreta de Tier 2 tiene muchísimo valor como tal, pero efectivamente han escogido eso. Igual han querido recoger alguna de lo que son las peleas del dragón. Es falange imperial a los dos, se quedan divididos, la torreta aunque caiga hace mucho daño, entra el Kennen, plantan el disco solar de Azir que hace mucho, la X-X-Bas de nuevo sobre el Kennen, se dividen. Realmente, por ejemplo, el Varus no aporta demasiado a la pelea porque llega tarde, está por encima del muro, no conecta del todo las habilidades primeras, ahora tira la caña de corrupción que le intenta hacer girarse. Como se te come la W de Senna, se queda vendido. Entonces hace que el resto del equipo de Heracles pueda llegar hasta ellos y empieza la persecución que luego iba a acabar con más asesinatos. Una teamfight, que esto le va a doler mucho a Soldiers porque hablábamos de dinámicas, hablábamos de tendencias, iba muy fuerte por racha. Heracles continúan con ella, veremos qué tal mañana, pero en el otro lado tenemos la dinámica casi opuesta, es la tercera derrota consecutiva de Soldiers. La tercera derrota consecutiva, efectivamente, de Soldiers, que me acuerdo de tener a Selenex aquí y decir que, bueno, era un equipo que iba un poco por rachas, que les afectaba bastante y la verdad se está notando. Empezaron 5-1 y de ahí ahora a ese 5-4 que tienen ahora en el marcador, donde Heracles se desmarca un poco y como tú bien comentabas, Terrac, empatan con Lua, que ha perdido hoy de manera totalmente loca contra Oxygen Kumijo y mañana se enfrentan entre ellos. Por lo tanto, Heracles podría pasar al equipo de Lua Gaming, que hasta hace un par de días, y así son las Super Weeks de Superliga Segunda, parecía indiscutible en la primera segunda posición junto con Estombringas. Teníamos un partido por semana, pero estas dos Super Weeks combinadas pueden trastabillar muchísimo la clasificación, y así ha sido, al menos para el conjunto de Heracles, que ha pasado de farolillo rojo, ha pasado de colista a estar en la parte de arriba. Y para hablar de ello hemos traído al señor de la CIR, al señor Midnight, que viene después de una victoria que no sé si decir loca de anime o qué. Mira, he gastado como 3 o 4 partidas vuestras. ¿Por qué no tenéis una partida normal? Ojalá saberlo. Cuando no hace una cosa rara uno, lo hace el otro, y ya que sé. Así vamos. ¿Pero qué tal el mood? ¿6 victorias seguidas? En general, muy bien, la verdad. O sea, estamos muy bien. No podemos quejarnos por lo que sea. Pero bueno, yo no estoy muy contento con lo que he hecho hoy, la verdad, pero bueno. Una victoria es una victoria igualmente. Bueno, te diría, Midnight, que la cosa más rara que hemos visto en la partida, porque comentabas el tema de cuando uno hace una cosa rara uno la hace el otro, ha sido ese Dive and Bot, o esa jugada en la Tier 2, donde ahí creo que sí que has podido cumplir tu papel, ¿no? Con la falange imperial desplazando los dos carries y dándole la vuelta a una partida que parecía que se os había puesto muy cuesta arriba. ¿Cómo lo habéis vivido desde dentro? Bueno, yo creo que, o sea, al principio estaba como muy estresado de que parecía que no podía hacer mucho y tal, y cuando hemos visto que se querían meter a sacar la torre de bot, hemos estado todos en plan en sintonía y hemos dicho, si intentan, a por ellos, hay que fightear ahora e intentar sacar kills y tradear los bounties para sacar algo de oro. Bueno, gracias a eso, ¿no? Habéis combateado la partida, la verdad, os he notado mucho y no solo ha sido un par de bounties, sino es que todos, ellos también iban cayendo uno tras otro. Te quiero preguntar precisamente por el tema del draft, porque tú has tenido el last pick, o al menos eso parece, no sé cómo estaba el tema de los flakes y por algún momento se ha planteado que juegues el Twisted Fate, tampoco quiero que me reveles mucha info, pero ahora habéis terminado con esa buen jungla piqueando el azir que contra Tristana, yo diría que no es el mejor de los matchups, además has optado por la build clásica de DPS y claro, has dicho, yo tenía la sensación de que no podía hacer mucho. Bueno, has tenido el last pick del lado rojo y es un matchup que habéis escogido, entiendo que por otras cosas, ¿no? Por buscar el escalado por azir, por la compo, pero te has metido un poco tú mismo en ese papel de decir, vale, hay que apretar los dientes, hay que escalar, porque la buen jungla tampoco te podía ayudar demasiado. A ver, sí, la verdad que, o sea, me ha tocado, aunque era R5, al final me ha tocado sacrificar un poco el pick, porque sí que es verdad que a partir de nivel 6 el matchup deja de ser tan malo, entre comillas, porque la testana abusada del principio, pero realmente al tener una Gwen es mucho más complicado el tener un azir, porque si yo tengo una wave mal o no puedo pusiar algo, no me puede ayudar nadie. Y sí que es verdad que, aunque la he liado, el tener picks así más un poco ACKs hace que a mí me condicione si yo hago una cosa mal, como ha sido esta partida, por ejemplo. Oye, Mina, te quería preguntar una cosa, porque al final, hace dos semanas estábamos hablando de, creo que lo comentaba hecho con tu jungla, ¿no? De eso de que, pues, en palabras suyas, acojonaba ver el 0-3 que ibais en la clasificación, ahora vais con seis victorias y mañana tenéis la opción de quedaros segundo en solitario si ganáis al conjunto de Lua, que también ha pinchado en el día de hoy. ¿Tenéis algo particularmente pensado para ese partido? ¿Cómo lo ves? Y sobre todo también, porque al final, pues, son seis partidas en dos semanas, entiendo que no os da demasiado tiempo a preparar en profundidad un partido específico. A ver, sí, siempre tenemos cosas preparadas, porque al final somos players un poco... todos jugamos picks un poco especiales cada uno. Yo tengo los míos, Bali tiene los suyos y así todos. Entonces, siempre puede acabar un draft normal o te puede acabar, pues, una buen jungla que llevaba sin verse, pues, a saber cuánto ya. Bueno, se ha notado bastante, aún así, yo creo, la incorporación de Bali en el equipo, en la mejora, sin duda, de los resultados. Y también se nota que estáis jugando el resto bastante mejor que como arrancó la temporada. En concreto, tú, Midnight, creo que te ha valido para llevarte el MVP del partido. Entiendo también que por esa jugada de Azir, ¿no?, en la torre de voz. Hombre, no te voy a engañar que este de los MVPs es el que menos quiero, la verdad. No te voy a engañar. Puede que haya alguno que haya robado, pero esta partida sí que no... Esto, esto, vamos. Atraco. Vale, pero entonces, Midnight, dime quién se lo merece a tu equipo. Cualquiera, la verdad, porque cuando me he muerto, la verdad es que por dentro, no voy a decir lo que quería hacer, pero me quería hacer cosas malas. O sea, que cualquiera se lo podría haber llevado porque me han jodeado bien esta partida porque me he perdido bastante, la verdad. Sí, tocaba up en esta partida, pero mira, al final. Oye, saber mantenerse dentro de la partida vale mucho y si no, que se lo digan a este equipo que ha remontado partidas hasta en el nexo rival. Sí. Es importante, es importante. La resiliencia es una virtud. Midnight, poco más que decirte, la verdad. Muchísimas gracias por pasar por aquí y mucha suerte, aunque en un momento, la verdad, la estáis teniendo. No sé si es suerte, buen hacer, casualidades, pero vais muy, muy bien ahora mismo. Un poco de todo, el destino. A ver si el destino lleva a playoff. Midnight, mucha suerte mañana. Esperemos que sí. Muchas gracias, chicos. Que vaya bien. Hasta luego. Chao, chao. No, mañana tienen un partido totalmente clave. Sí. Contra Lua Gaming, Terrak, porque no le hemos preguntado por el partido, pero hay bastante también que rascar. Yo se lo he tirado un poco con otras cosas también, pero al final no ha querido mojarse también demasiado. Yo imagino que hoy han enseñado cartas, pero han dicho que tienen otras cosas preparadas. La Katarina creo que igual no la vamos a ver de momento, pero los resultados del día han sido una victoria de Tango contra Ekorp en el primero del día. Stormringers que se imponía ante Principality hasta aquí. Nada loco, me atrevería a decir. Y luego Oxygen Kumijo le ganaba al conjunto de Lua para abrir un poquito más la pelea por el top 2, ya que Heracles se imponía ante Soldiers en un duelo que al principio era empatado por esa tercera posición, pero ahora que se queda un poquito descolgado Soldiers. Las predicciones quedan de la siguiente manera y es que Realización quiere presumir de que ha vuelto a empatar con el público con la primera posición. Ahí está, sacan la chapita, empatan con el público y es que no le ha salido bien al público la de Soldiers, Terrak. Pero sinceramente no hay que presumir. Si no ha presumido Midnight, que presuma menos Realización de la predicción porque ha entrado de chiripa totalmente. Bueno, pero ha entrado, que eso no es importante, eso es lo que hay. Al final del día una win es una win y al menos para los de Realización no lo sé, pero para los de Heracles tiene que tener cierto valor porque siguen escalando. En la clasificación, como estábamos hablando, vamos a ver cómo queda la clasificación porque lo hemos tocado bastante ya. Stormringers es líder ahora y así en solitario. Después de muchas semanas compartiendo el puesto con un 7-2, Lua y Heracles empatados 6-3. Se enfrentan mañana, pequeños poderes del horario. Soldiers 5-4, Oxygen Kumijo que ya está fuera de Playoffs 4-5, Dango empatado con ellos, E-Corp y Principality séptimo y octavo con un 2-7. Pues ahora mismo para E-Corp y Principality parece prácticamente imposible, pero Oxygen Kumijo y Dango que están relativamente cerca de esos puertos de Playoffs, aunque situaciones distintas, ¿no? Unos remontando y los otros cayendo precisamente de los Playoffs, ¿no? Como es el caso de Dango. E-Corp que se enfrenta precisamente a Oxygen Kumijo mañana a las 6. Dango lo hará completar a Principality, así que ojo con ello porque se enfrentan tanto Dango como Oxygen a los dos últimos clasificados de la tabla, así que se acercarían tal vez, solo sorpresa, un poco más a los Playoffs. Y luego tenemos Soldiers contra Stormringers y Lua Gaming contra Heracles, los cuatro primeros equipos, los cuatro equipos de Playoffs que se enfrentan entre ellos. Sí, lo cual puede abrir un poquito el terreno, teniendo en cuenta que por ejemplo Dango se enfrenta a Principality, que es partido asequible, o el caso de Exygen Kumijo que se enfrenta a E-Corp si tú ganas tu partido. Y Soldiers, por lo que sea, pierde, de repente estás ahí empatado por la cuarta posición abriendo todavía más la pelea. Pero nada de esto sería posible sin nuestros patrocinadores. Otra jornada de Superliga Segunda que ha sido posible gracias a Dominos Gaming. Otro día más, la pizza oficial de la LVP. Os han regalado cosas en el chat, han pasado código. Ha habido un reto de Dominos también para que la gente se lo lleve. Se la ha quedado a Beta. Podéis recordárselo cuando juegue Rambu la semana que viene. Hemos acabado pronto, así que yo creo que también igual pido Dominos cuando llegue a casa para cenar hoy viernes, que me lo merezco y me lo he ganado. Chicos, muchas gracias por acompañarnos en la jornada de Segunda.